Quiero hacer un tipo así, preguntas por las calles, a ver si es que sale bien, si es que no sale bien tampoco. Amiga, mira. Amiga, bueno, este, puedo hacerte una, así, entrevista, así, pequeñas preguntas. Es para, como que, para un trabajo de la universidad. No tengo tiempo. Por favor, así nada más, preguntas, al toque nada más, una pregunta. Ya, ya. Ya. Bueno, acabamos de encontrar a una amiga, este, le vamos a preguntar ya. Este, ¿cuánto es 50 penes más? 50 penes. Sí, es de desarrollo personal, es el curso. Ajá, ya. ¿Cuánto es 50 penes más 52 penes? 102 penes. Pendejo. Nos encontramos en el curso de Trujillo y justamente acá hay un personaje muy conocido por todos ustedes. Seguramente van a gritar gaga como estúpidos. Ahorita se huevó. ¡Chupetín! Un saludo para toda la gente, yo lo soy. Un saludo para toda la gente, yo lo soy, con un gap, hermano, con un gap. Un saludo para toda la gente, yo lo soy, me hagan caer, yo lo soy, me hagan caer. ¡El Real GAR! ¡GAR! ¡GAR! Un saludo para toda la gente, yo lo soy, me hagan caer, yo lo soy, me hagan caer. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most fuck your lives of you are. Es hombre, baboso. Estoy acá en mi casa, ya todo tranquilo, así. Bacán en mi corral, mi alfalfa, y mira lo que va a pasar, estos pavos de mierda. Estos gones son para, estos gones son para navidad, ya. Y se escapan de su corral, esta puta madre, babosos, puta, mira. Esta alfalfa es para los cullos, no para ustedes. Deben respetarse la comida de sus compañeros de corral, vengan babosas. Mira, por acá está mi perra. Quedas amarrada, tú. Mi vieja, la apuesta esta huevada, la amarrada al árbol. Porque esta perra está en celo, ven. Esta es una perra. Oh, sí, oh, sí, maldita perra. Uy, ahora, mano. Y esta cuando está en celo, puta, sale a la calle. Y como mierda de perros atrás, ve, porque es una perra. Oh, perra, perra. Pero tranquilo, no, no, la aprieta esta huevada. Y también para que no se coma los pavos. Te comes a los pavos, no huevos, ¿no? Y ahora sí. Vengan, vengan. Puta madre, esta huevada. Dejen de estar malogrando las chakras, carajo. Y mi mamá viene y me echa la culpa a mí. Oh, oh, espérate. Puta madre, ¿cómo te cargo? Ya bueno, tú eres para Navidad, ¿ya? La madre, tengo que guardar los pe... Cholianos. Comiéndose todo acá. Y luego mi mamá... Me echa la culpa a mí, carajo. Oh, de veras, denle like a la página. Vamos a estar subiendo más contenido, más bacán. Ya se viene el capítulo de Bob. Ya se viene... Se vienen varias cosas, amigos. Todo depende de ustedes. Si es que apoyan y comparten. Oye, estúpida. Puta madre, oye. Ya, ahora sí te voy a guardar. Hablamos. Gracias. Gracias.